Las mascotas necesitan del cuidado y del amor de sus amos, pero sobre todo atenderlos en sus necesidades para evitar cualquier enfermedad, entre ellas la rabia. Los especialistas aseguran que se debe llevar a las mascotas al veterinario con regularidad y mantenerlos al día con las vacunas contra la rabia. En casa regularmente tenemos perros y gatos, pero también hurones, hámster, entre otros animales que necesitan ser vacunados. También se recomienda llamar a los servicios de control de animales o asociaciones protectoras de animales cuando se observen animales en la calle cerca de la casa, pues pueden estar enfermos o no vacunados, además de no tocar a los animales silvestres. En Quintana Roo se lleva a cabo una jornada de vacunación antirábica totalmente gratuita para perros y gatos para prevenir la rabia humana. Las autoridades de salud piden no estar en contacto con murciélagos en caso de recibir una mordedura de algún animal silvestre en vacaciones, lavarla con agua y jabón, pero la mejor prevención es vacunar a sus mascotas para protegerlas y proteger a su familia. En las imágenes Diego Ceballos, Jair Negrete, hoy Quintana Roo.